¡Suscríbete! Es la primera carrera, pues está instalada ya la cámara de Precision Finish venida pues exclusivamente para aquí, para la gente de Bacanora del hipódromo de Hermosillo, Sonora, México Bueno, desde donde estamos transmitiendo pues, ya en directo y ya viene pues, ya viene lo que será la primera carrera, ¿estamos? Señora, ¿estamos bien con el programa, con la primera? Sí, perfecto, perfecto, tu cita Conejita, Conejita Valls, perdón la Conejita Valls ya pasando pues, frente a nosotros, aquí de la cuadra de Ojuán ahí va ya en el lomo de la Conejita Valls el tremendo tomar, el terrible, y va poneada pues, va El año fue 1600, el 27 corría ¡Suscríbete! 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 Tiene muy bonita vista Y luce un hermoso cielo ¡Puro conejito! Se la llevó la morita Se la llevó la morita Y sacó claro la morita A la cruzita Así es mis amigos Qué bonita carrera La primera de este excelente programa Cuenta con un lindo escudo Y en el porta está leyenda Unión, fuerza y voluntad Para un mañana mejor Por eso mi vaca no Jamás lo olvidaré yo Tiene una grande plaza Y sus calles empedradas Sus casitas son de adobe Pero muy bien arregladas Cuentan con todo el servicio A ti no te falta nada También cuentan con escuelas Que brindan la educación Que brindan la educación Como también en sus fiestas Se destila tradición Las carreras de caballos Destacan en la región Sus hombres tienen la fama De elaborar la bebida Que le hace oro a su nombre Y es por todos preferida Todo aquel que la les gusta Nunca jamás se le olvida Que lindo mi vaca Nora Es orgullo de sonora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!